Tras el hallazgo de cuerpos a orillas del río Cauca, en alto grado de descomposición en jurisdicción de Pácora, departamento de Caldas, hasta el momento se logró identificar uno de ellos. Se trata de un masculino identificado como Mario Alfonso Ortiz Quiceno, que sería natural de Cali. El cadáver fue rescatado de las aguas del río Cauca el pasado 10 de septiembre. Desde Medicina Legal se indicó que lo identificaron por sus huellas. Las autoridades continúan con la identificación de los otros cuerpos para hacer la respectiva entrega a sus familiares.